¿Cómo estás pinches la moda al volante? Muy bien, escorpión, después de tantos años, hombre, ya soy invitado a tu gran programa cuando decías que no me ibas a invitar porque tenía 3 kilos de sobrepeso más. Y hoy te viniste de los Simpsons, ¿no? Esto es de gordos, estoy manchado de salsa, güey. Vergas, qué pinche... Es de gordos tragar y mancharse. Y barrarse de salsa. Porque una persona con un estómago normal se macan los huevos. Se cae a los huevos o se cae al piso, pero en la panza... Ya, ya lo tapé. ¿Cómo está, compadre? ¿Viene usted? Bien, hombre. Y no chupándolo, pero qué chingón está haciendo cosas con los gringos. Ya estoy acostumbrado a que me chupes, pero no hay pedo. Sí, soy su opción. Pues nos hemos visto en Monterrey. En Rusia. En Rusia. Casi le pedí ayuda. De que ayúdame, güey. Estoy alcoholizado y no tengo dinero. Y yo tratando de ayudarlo, pero este, güey, como que... No, es como que estuviera sufriendo mucho, güey. No, 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 digo, es que las rusas allá están sensacionales porque les echan piña y les echan... No, no, chistecitos de Monterrey. Ah, güey. Oye, gracias por invitarme, carnal, aquí a la Ciudad de México. Este, necesitaba una persona que me dijera dónde están los tuburios, prostíbulos, lugares feos. Bueno, fíjate que... Y la ley al yandito. Exacto. Pero veniste al lugar equivocado porque el DF, güey, es más pinche fresa que el YouTube, cabrón. Sí. Un día, no sé, alguien del gobierno entró aquí como a agarrar el pedo y así cacería de brujas y a la chingada todos los pinches masajes, a la chingada todos los pinches table dance, a la... Güey, quedan así, contados con los dedos de una mano. Tendríamos de hacer una marcha de gordos. Porque, oye, nos dice... No queremos ser gordos. No queremos ser gordos, pero no duramos ni tres metros, vamos a cantar. Oye, ¿y dónde dejaste a Franco Escamilla? ¿Te sigues pidiendo chicha ahí o qué? Trato de ahorita ya empezar a hacer mi show solo porque sí, también no es tampoco de estarle quitando chicha a Franco. No, imagínate. Entonces ya, de siete días de la semana, uno ya lo hace solo. No, es que los otros días se le pide la chicha en Estados Unidos porque le hago los shows allá, le abro los shows. Qué chico. Pero no, pues ahí estamos agrando tablas, así despacito, al rato. No, al rato, no, hombre, ¿para qué te cuento? No, hombre, al rato voy a andar haciendo cosas con Adame y así. No, madre. Me encanta la Ciudad de México, el tráfico. ¿Cómo ves? Si aquí te estás cagando, ¿cómo le haces? Pros y contras de la Ciudad de México contra Monterrey. Ya estamos casi iguales, pero... Exacto, tú tú vas y el pinche tráfico también no es como que allá vendan piñas, cabrón. Aquí lo único malo es esto, si te dan ganas de cagar, ¿cómo le haces la raza aquí? O sea, ¿a ti te han dado ganas de cagar? Yo no porque yo soy dios y yo no cago. Sí, cierto, los dioses caganos. Pero los mortales tienen que buscar un pinche restaurantito y llegarles. Pero sí ha pasado, ¿no? De ese pinche sudor frío que dicen, no mames. Sí, que empiezas a rezar. No llego, cabrón, no llego. El problema es que hay que ser sinceros. A los 20 años, tú puedes, de aquí a Puebla te aguantas, güey. A huevo. Pero a los 30, 35 se suelta el pinche pedo. El desfinter. Y ya te empieza a hacer el de, ya voy a salir. No, y eso en el mejor de los casos, ya es que tiene buena consistencia, porque si no. Vale, madre, yo tengo miedo. Nada más es abrirle el agua. Andale. ¿En qué bebés? ¿Por qué le pones plástico? ¿Qué es el que se te perdió? Es la pinche escurrón. El pinche es come solos, ¿qué pedo? Oye, ¿por qué le pones plástico al volante? Para no necesitarlo. Ah, cálmate. Y eso también se lo pones a los huevos. Dilo, ¿qué te faltan, huevos? ¿Qué piensas que estás en tu Monterrey cuando te van a matar? Sí, ya sé, güey. Dile, 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 vítale fuerte. Aquí no te sacan nada. Aquí no me pedo. Carnal, ¿qué estás comiendo? ¿Qué te están dando de comer? ¿Qué te están dando de comer? No me pedido. Plátano, macho. ¿Te faltan huevos o qué, güey? ¿Te presto? A ver, ¿le pueden prestar un kilo de huevos al pinche mole? Porque cada vez que va a chingar alguien, ah, pinche puro. Es que, es que... Ah, pide, tiene cara de mi. Como ayer, como ayer se me rompen el hocico, estoy escamado, güey. ¿Quién vive de quién? O sea, el Diablo Squad de Franco Escamilla o Franco Escamilla del Diablo Squad. No, 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 no. No seas... No seas chingada madre. Sí, le va bien a Franco. Pues sí, pero ese güey los explota a todos ustedes, ¿es cierto? No, 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 no. No, para nada, no. Franco, la verdad, es bueno apoyándole a la comedia. No por estarle chupando los huevos, aunque todos me dicen que le chupen los huevos. Pero es bueno en la comedia. No más que, si te dice Franco, yo te doy una parte y tú tienes que hacer la tuya. Entonces todos se tienen que poner a jalar, o sea... Ah, se los explota. ¡En exclusiva! ¡Franco Escamilla explota a todos los comediantes de Medio Pelo de Monterrey! No, no seas gacho, güey No hablas de la mole No, no, nunca dije eso, carajo Tienes que ser parte Vamos a ensayar ¡Avanza, hijo de tu puta madre! ¡Avanza, hijo de tu puta madre! Le estás haciendo para adentro, güey Le haces ¡Avanza, hijo de tu puta madre! Es que una vez dije eso en Michoacán Y en Culiacán ¡Avanza, hijo de tu puta madre! Ah, pues que es la voz tuya, güey Hasta hablando normal, güey Te culeas, güey ¿Cuándo empezaste a hacer la mamada con la pinche comedia? Yo empecé hace 9, 10 años Fue como en el 2010, no sé Allá en Monterrey Con un camarada del Morocco, le mando un saludo En radio No, no, sí que vivo Estábamos cotorreando Y empezamos a hacer en bares La verdad, de la chingada Y empezamos a hacer Pues stand-up ahí en Monterrey Que en Monterrey no es stand-up En Monterrey es comedia Y es que aquí en México es stand-up Y en Monterrey eres comediante ¡Ah, mamachita! ¡Ah, pero era Mario Bros! ¿Por qué lo besas? Y empezamos a hacer nuestro desmadre, compadre Y... Pura comedia, así se llama Pura comedia, ya sé La comedia de Monterrey ¿Qué onda, güey? Te la chupo, me la pelas ¡Ah, te la mamaste! Te mamaste, güey Estaba la vieja, me la cojo ¡Ah, te mamaste, güey! ¡Ah! Entonces empezamos, este... Fui a ver a Franco Escamilla varias veces Antes de que pegara y que fuera tan famoso Ajá Y un día él ya empezó a hacer la mesa reñoña Que ya ha sido Y me invitó Me dijo ¿Qué onda? Échate la vuelta para acá Y empezamos a hacer cosas con él Yo ya estaba haciendo en el Merequetengue Que es un bar muy famoso allá Y... A los dos... Al año del Merequetengue Franco me dice ¿Qué onda, pues? Este... ¿Quieres venirte a la Diablo Squad? Y todo Y un año, ¿no? Le decía que no, que no, que no ¡Ya firma, culo! ¡Ya firma, culo! Me trajo un año hasta que... Eche culero Me ganó Sí, sí me ofreció buenas cosas así chidas ¡Ah! ¿Qué te ofreció? A ver ¿Qué prestaciones tienes? Son tres eneditas coreanas Este... Un pony Pintado de rosa Y unos zapatos españoles para bailar, este... No, no Fuerza que no podía rechazar Y... Y estás agarrando ya, pues, las obras del Franco, ¿no? Porque cuando no estoy franco El que se siente la caca grande eres tú ¿Cierto o no es cierto? Mira, no lo veo así yo No lo veo así A ver, platícame cómo te engañas a ti mismo No, yo lo veo Yo lo veo Que la caca la voy a hacer yo O sea, yo estoy haciendo mi propia caca porque... ¿Por eso eres la caca grande? Sí, o sea, es con elote Con dos de esas cacas olorosas Pero, este... Amarradoras De infección Oye, ¿y qué se siente ser de los grandes perdedores de L.O.I.L. Segunda temporada? Sí, ni me digas, güey Güey, yo te promocioné, pendejo Sí, ya sé, cara Gracias, güey Pues tú fuiste el campeón de la primera Ah, güey, pues, porque soy un pinche dios Y necesitaba la pinche lana Ya la debía, güey Ajá Ya había perdido, prestado unos rusos, güey Así ven mal Es que si no me pagas en tres días te matamos No, pero... Pues, fue la primera vez, cara Le entré y sí, muchos se me quedaron así como Con cara de quién es este güey No me conocían Porque, pues, eran puros del DF Exactamente Ya por lo menos no ganaron a puro pinche chilango culero Que ya ampliaron un poco El horizonte La geografía, ¿no? Y sí, carnal Sí me dolió porque yo pensé que se iba a llegar Lejos de perdido, ¿no? Hacia Cuautla o no sé Pero sí siento que Me faltó concentrarme más, güey Pues dicen que eres de los campeones sin corona Que era entre tú y el pinche capi de mierda Los que deben de haber ganado Y no los dos pendejos que llegaron a la final ¿Eso es cierto? Pues lo comenta la gente Digo que estuvieron muy participativos Hasta Eugenio ¡Ay, Eugenio! Nos decía que estuvieron muy participativos No tanto como... Adiós, guapas Ay, perdón, perdón, perdón Antes, ¿a qué te dedicabas, güey? Bueno, antes yo era actor porno Pero no, no me salió jale Casi no me contrataron No, siempre... Perdón, ya me estabas doblando de la risa Me hubieras dicho ese en LOL, güey Y vean No, soy locutor de radio Llego 15 años en Monterrey Siendo locutor de radio En una estación que se llama D99 Con un programa que se llama Los Manríquez Y salgo en un programa que se llama Acábatelo con el señor Mario Besares ¡Uy, no mames! ¿Sí lo conoces? Grande televisión haces tú Sí, con Mario Besares ¿Sí lo conoces? O sea que tú eres parte de la mierda de Multimedios Pues podríamos decir que soy el elote No, mames A ver, dime un chiste regio Un chiste regio Este los cuento siempre Mamá Estoy embarazada ¿Cómo? ¿Te acuerdas de la bicicleta que no tiene asiento? Sí, pues mi novio me metió a la verga Es que yo La verdad es que considero una pendejada eso que me digas Que esa comedia está muy regia Esa comedia está muy chilanga Esa comedia está muy buga Esa comedia está muy gay Yo creo que no tiene preferencia sexual Ni geografía La pinche comedia La comedia es en general No más que te digo que ahorita ya se ofenden todos Antes ya decías Te voy a contar unos jotitos Y uno de gallegos Y ahorita ya se ofenden Que no, no, no Somos LTV, GTR, TV Y soy rebelde No le digas a los gallegos porque están pendejos No, así Entonces Sí, la verdad Este, ahorita tienes que cuidarte Con la comedia en ciertas partes Pero hay gente que le viene valiendo verga Que soy uno Y en mis shows digo lo que sea ¿Alguna vez has metido en un pedo Por decir tus chascarrillos subidos de tono? Sí, en una vez en Culiacán En una fiesta había muchas viejas Y dije que en Culiacán Todas las mujeres estaban culonas Y que hasta los de la gasolina Estaban culones O sea Y sí me dijeron Es que como que no les gustan las mujeres Que les vean culonas Le dije Cabrón, ¿puedes poner un 24? Si eres en su culo ¿Cómo no es que están culonas? Este Y sí me dijo No, más respeto para las damas Que al rato vamos a cinar Al cocaína de su culo Pinche mole ¿Ha sido un pinche privilegio Para mí poder intercambiar culturalmente Algunas de tus pendejadas? Claro hermano Al final nos damos cuenta Hijo de tu pinche madre Cabrón Ojalá que tu agua potable Se haga no potable Espero que te haya gustado El baño de pueblo Que te diste Sí, no hombre Aquí la pinche colonia Bien fresa ¿Sí te has puesto Tus pedas aquí o no? Sí Me llevaron a un lugar Que hay puros mariachis ¿Cómo se llama? Garibaldi Creo que era Garibaldi Agarré el pedo también En un lugar que se llama El burro dientón No, tengo que ser la mente ¿Eres bueno para la improvisación? No No, no, no soy bueno No, no soy bueno Siempre he querido Franco que empiece a rapear Ajá Y no, no, no soy bueno Tengo Dicen que soy malo Y dicen que soy bueno Que si estoy ahí Contento Ya sabes Si soy la mole Como pozole Mando un mensaje Y te hago un mensaje Penetrado Órale No mames Digo encantado Digo encantado Digo penetrado No mames Asesinos está así Ardiendo de lo bueno que eres No En el rastacuando Diciendo No mames El maldito talento Que hay en México ¿Cómo le voy a hacer? Pincher hasta cuando Si me puso una chinga La otra vez Ay ¿Por qué si yo viví bueno? El vato muy bueno El cabrón Muy bueno Oye Te quiero presumir Mi case ¿Qué es esta mamada? Pues bueno ¿Qué es esto? Es que nunca había traído un traje Los gordos no usamos trajes Y ese día así me entró Parece como padrino De primera comunión Mijo Confundido Mijo Yo te voy a representar Mijo Ay Se me olvidó el bolo Se me olvidó el bolo Me lo tragué No pero si El bolo el padrino Quiero presumirlo así Qué chingón Qué bueno Que tengas un case Con tu foto Te la voy a regalar Oh qué malo No mames Como me viste Si un case Me vas a regalar ¿Tú crees que Si usarías tu case así mío Oh tan chiquita Con así con With Us Me De que Voy a tomar una foto Y te dirá ¿Por qué tienes a un gordo Barbón en tu case? Pues no te prometo Usar el resto de mi vida Pero si va a salir en un video Ahora lo menos Te lo voy a regalar No mames Qué pinche de niño Vamos a despedirnos Coleguitos de gorra Pinche mole Peluche en el estuche Gracias Gracias Vale 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 Vale